La caza ha empezado. En alguna parte del monte merodea una presencia extraña. Una bestia tan destructiva que millones de criaturas mueren a su paso. Esta no tiene muy buena pinta, está muerta. Una bestia tan letal que incluso los cocodrilos temen cruzarse con ella. Se produce de manera incontrolada y está colonizando todo un continente. ¿Dónde tiene su origen? ¿Por qué es tan mortal? Los lugareños luchan contra ella. ¿Pero lograrán los ciudadanos de Australia impedir el ataque del sapo de caña asesino? La invasión de los sapos asesinos.